Van Gogha Live, la experiencia multisensorial que ha dado la vuelta al mundo, continúa en Ciudad de México tras una pausa obligada por el COVID-19. ¿Vale la pena que la visites? ¿Está sobrevalorada? Yo ya tuve la oportunidad de visitarla y en este vídeo te contaré si esta experiencia es para ti. Yo soy Iván y esto es Travels 101. Van Gogha Live es descrito como una experiencia multisensorial, donde a través de imágenes de las obras más representativas del pintor, haces un recorrido por su década más prolífica, de 1880 a 1890. Las más de 3.000 imágenes son mostradas en 34 pantallas, colocadas en paredes, columnas, techos y pisos. A través de animaciones de sus obras y una selección musical exquisita, es como el Van Gogha Live intenta transportarte y envolverte en la mente del artista en un viaje de aproximadamente 40 minutos. La experiencia está pensada para que te sientes, te relajes y te dejes llevar por las imágenes y sonidos que te envuelven. Van Gogha Live no es una visita al museo. Esto tiene que quedar muy claro, ya que si decides visitarlo, no esperes encontrarte con obras originales del pintor y, en definitiva, no pienses que la experiencia puede ser similar a ver las obras en vivo. Van Gogha Live está pensado para acercar a la gente al arte de una manera dinámica. Es para aquellos que piensan que el arte es aburrido o que es para gente snob. Experiencias como esta cada vez son más populares y ya se realizan con otros artistas como Monet o Da Vinci. Antes del inicio de la pandemia por el COVID-19, Van Gogha Live recibió un promedio de 3.600 personas por día. Ahora, en esta nueva normalidad, el aforo se ha reducido al 30% de su capacidad y se han implementado medidas de distanciamiento social y sanitización constante. Toma esto en cuenta ya que, desde la entrada, tienes que pasar por un arco de sanitización, toma de temperatura y gel antibacterial. Todo el personal usa cubrebocas, caretas y guantes. Usar cubrebocas es obligatorio y el personal está muy atento en que se respete esta regla, así como el distanciamiento social en todo momento. La gran ventaja de esto es que podrás disfrutar de una experiencia con menos gente y menos distracciones. Claro que siempre puedes contar con más de una docena de influencers e instagramers que se tirarán al suelo para conseguir una foto perfecta. Si vale la pena o no depende de tus propias expectativas. Como dije antes, si estás buscando una experiencia similar a ir al museo y ver las obras originales de Van Gogh, esto no es para ti. Ahora bien, si eres una persona que sabe poco de arte, buscas un acercamiento amigable a este mundo o quieres experimentar una nueva forma de disfrutar el arte, bien vale la pena que te acerques al Van Gogh Alive. El precio puede ser un poco elevado e incluso subió un poco más tras la reapertura por el COVID-19. Esto se explica por la relevancia del nombre Van Gogh dentro de la cultura popular. Pero si lo que quieres es probar este tipo de experiencia a un precio más accesible, también está disponible el Monet Experience en Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Ya visitaste el Van Gogh Experience en tu ciudad? ¿Qué te gustó? ¿Qué te desagradó? ¿Valió la pena? No olvides contar tu experiencia en los comentarios y suscribirte al canal. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima aquí en Travels 101.